Ciclido Reyes, Presidente de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Señor Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Licenciado Salomón Padilla y señores magistrados, señores diputados, miembros de la Junta Directiva, señoras diputadas, señores diputados de la Honorable Asamblea Legislativa, señoras diputados y señores diputados al Parlamento Centroamericano, señor Presidente del Yuan Legislativo de la República de China, Taiwán, Don Juan, Jinping y Honorable Comitiva que la acompaña, excelentísimos colegas presidentes y vicepresidentes de poderes legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, integrantes y observadores del FOPREL, excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditadas en el país, señores miembros del Gabinete de Gobierno, señor Santiago Rivas, Secretario Ejecutivo del FOPREL, señores miembros del Consejo Constitutivo del FOPREL, señor Elías Castillo, Presidente del Parlamento Latinoamericano, señoras y señores, amigos todos, pueblo salvadoreño, reciban en nombre de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica y en nombre del pueblo de Costa Rica un abrazo fraterno, un abrazo solidario, un abrazo de hermanos. hermanos y no quiero utilizar la palabra hermanos como una simple fórmula más. Cuando uno viaja y tiene la oportunidad de conocer lugares tan acogedores como El Salvador, se da cuenta que somos hermanos, somos los mismos rostros, las mismas sonrisas, hasta las mismas bromas he escuchado. Da igual estar en El Salvador, en Costa Rica, en Guatemala, somos exactamente una familia. Y como ocurre en cualquier familia, nos identifican muchas cosas, nos parecemos en un montón de cosas, en lo cultural, en nuestros alimentos y desdichadamente en nuestros problemas. Nuestras costumbres y nuestras tradiciones nos unen y generalmente y generalmente los problemas nos desunen. Esfuerzos como el que hoy se está realizando a instancia del FOPREL, del presidente Reyes, son esfuerzos realmente significativos. Grandes amenazas se ciernen sobre nuestra familia centroamericana. La delincuencia organizada que ya no sólo aterroriza al ciudadano común y corriente, sino a nuestras instituciones públicas la mayor parte de las veces indefensas frente a ese poder transnacional de delincuentes que quieren hacer de nuestro territorio un territorio sin ley. la falta de legitimidad de los poderes públicos es otro problema común. Falta de legitimidad frente a un ciudadano que tiene grandes expectativas, más grandes necesidades y muchos deseos de que se den pasos firmes a favor de la inclusión social y de una mejor distribución de la riqueza. y desde luego uno de los grandes temas que nos convoca en esta reunión es el cambio climático. El cambio climático y las consecuencias casi que inmediatas que pueden sacudir nuestra forma de vida, la forma de vida centroamericana, pueden sacudir nuestra alimentación, pueden sacudir nuestra subsistencia o la subsistencia de nuestros hijos. Cambio climático frente al cual tenemos que tomar medidas regionales a la brevedad posible. Es por eso que la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica apoya y apoyará con denuedo, con ahínco y con esfuerzo toda aquella actividad regional que nos una como una familia y que nos una para impulsar soluciones conjuntas, soluciones regionales. Señoras y señores, siendo tan iguales, siendo tan hermanos, siendo una familia, no podemos seguir pensando que las soluciones tienen que tomarse entre todos. no podemos seguir legislando ni podemos seguir gobernando desconociendo lo que ocurre a nuestros vecinos para problemas regionales, soluciones regionales. Y eso está más que demostrado hace 20 años atrás cuando cinco pueblos hermanos contra todo pronóstico, contra muchas fuerzas y muy poderosas le dijeron sí a la paz. Por esa razón es que en mi país partiendo de la existencia de la sana división de poderes principio y base de los sistemas democráticos, este primer poder de la República ha anunciado que incentivará y fortalecerá cualquier esfuerzo regional especialmente aquellos que promuevan la armonización de legislación para superar nuestros problemas conjuntos. Muchas veces son los gobiernos, muchas veces son los gobernantes los que separan a los pueblos, pero todas las veces son los pueblos los que se unen entre sí. muchas veces son los gobiernos los que olvidan, pero todas las veces la memoria popular, la memoria colectiva guarda en su recuerdo los grandes hechos de la historia. Es por eso y en ese contexto que en nombre de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica deseo agradecer a la República de China Taiwán en la persona del excelentísimo presidente del yuan legislativo Wang Jinping toda la ayuda, toda la cooperación, toda la mano que nos brindó al pueblo de Costa Rica durante muchísimos años y manifiesto que ahora nos sentimos ilusionados de volver a estrechar lazos políticos por medio del FOPREL y de las Asambleas Legislativas. No deseo dejar pasar este momento sin hacer dos comentarios para terminar. Los políticos en toda Centroamérica también hablamos mucho. El primero de ellos es agradecer la hospitalidad del pueblo salvadoreño y del presidente Reyes y el segundo es aplaudir, felicitar y celebrar si se quiere junto a ustedes pueblo salvadoreño la salida política que tanto el presidente Mauricio Punes como el presidente legislativo Reyes y ustedes imagino y el Poder Judicial lograron respecto del problema de competencias que entre poderes era de conocimiento público en el resto de Centroamérica. La solución a dicho conflicto que mantenía en clara atención al resto de sus compañeros diputados y diputadas en Costa Rica y creo que en otros lugares del mundo es un ejemplo también de cómo se deben solucionar los grandes problemas en casa. Muchísimas gracias gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.